nada más debe venir a la vez y ahora y se aleja así como dolorida y todo eso quebrada de los brazos yo pensé que otra cosa es decir el aire que sale por aquí ayer me decía ella vacíso huevona porque está dando las horas en una carretilla en la carretilla el viaje que hace de 2 el triple bueno pero el hospital anda le van a poner un paypal en el corazón no sé qué pero así escuchado yo te dice para que no haya tráfico yo creo que un bypass le ponen cuando tienen construida una vena principal de corazón una arteria entonces le ponen como un tubito me imagino yo que le ponen un tubito para que haya paso de la sangre pero no sé que le han dicho todavía no pero de que si anda propieta y todo eso javier de rosy le hicieron examen y todo le dieron lo sentimos pero toca rajado de corazón imagínese a mí también me pusieron un aire para mi camarada si yo que había caminado y caminaba y cuando respiraba me olía el corazón por dios tan joven voy a morir del corazón y aire era y vino pay me puso una candela y voló aquí y después fui a comprar una con no sugar manda a comprar unas pastillas de éteras así una de colores y tiene un montón de chiburitas adentro pero tal vez tiene razón porque si fuera algo de corazón no hubiera durado tanto ya hubiera pelinguineado ya para hoy ahí le empezó vaya a bañarse porque no tenga para bañarse voy a conseguir la candela y la moneda y voy a buscarla en el pecho nunca he escuchado yo que harán aire y como no puede poner para el vaso para que vaya a la gente porque me de cara también quiere poner el aire jajaja sacarte lo que quiere a la inyección del cobre cuando nos toca la cuarta bueno si quiero la cuarta pues si de qué está hablando si nosotros le preguntamos a la doctora que nos vacunó que cuando nos iban a poner la cuarta la cuarta inyección hijo cuando salga nos dijo imagínese que cuando salgan las noticias el salvador 4k viene a ponerse la cuarta yo digo que si nosotros los ciudadanos americanos digo yo de que será que el presidente se inyectó también de la vacuna y por qué no puedo y por qué toda la gente anda una gran bulla que dice que no por dios mi hijo ya está manchado ya no tiene remedio y no va a poder tener ni hijo los papás le dicen eso es un chip líquido ese es el pronóstico no es que tiene que ver nada con la vacuna es la vacuna es la vacuna es la vacuna es la vacuna aquí le metió la laguna y le salió aquí es broma es la vacuna no, aquí traía el trabón abajo aquí traía el puyócito pero ve que tipo de puyón traía también brinco lolo por qué no te estás trabajando con los buses y no, ella me dejó y allí salió y en los circo te debías trabajar con el gobierno tenía un gran botón aquí abajo para que brinco pues le dije yo cuando sentí el chico ya que él te es chillon ni lolo va ni lolo va No veo nada... No veo nada, que chichona ¿Cuál chichita le le? Mira, le dije que lo que le dijo una vez en la puerta Le dije, que dijo al baño Le dijo la batería ¿Quién dice eso? Quien dice eso? Es el grande Pajaro Nadie dice que no iba a hablar por teléfono Y le dije que era una cosa Que le dije en la cosa Solo llegó A Lanzo por teléfono para empezar a ver así le creyera yo pero no le creo porque no le aguanta el pezor no yo lea que el día con uno de los tránsitos presidencial y mira usted es moto presidencial así que pueden dar sin placas así que sin placa vaya vaya ya la realidad que pasó con la placa y que el día de un salado a quitarme el pelo y y cuando hacía un hilito y como ya no va a quebrar y por qué quebrada tanto anda rebotando esto haciendo quebrado hasta que llegue el instante este es el amor y va corriendo en la calle súper y ahí que tenés que hacer un puesto de policía donde hagan de tránsito a reporto me dan un bolado después voy a hacer tracen y la traigo no tenés que tramitarla primero no solo voy allí ellos me dan un papel y después me voy para para hacer tracen porque si la manejaste y Julio va oiga quien dice oiga quien dice oiga que al menos la moto le pido salida quien Julio al menos la de la cuida bueno la de él es una plataforma de hierro echele ahí esta chula que no funcionó lo que le hiciste va que tiene que pagar la patilla y todo nuevo de la moto si a mí va a decir va no 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 te digo pues mire a ver quien me había hecho la broma del golpe se quebró el perno para sacar la pieza así que hoy hay que cortarla a ver todo por favor para sacar la pieza mire si si no nos preocupemos de eso a ver quien me había hecho la broma le habían quitado el pase y yo ay no tiene gasolina y me dejo ir a la bajada y a la hora se nos acabó la gasolina pero allá me vine a fijar a ver quien me había hecho la broma esa va el pase y no la había fijado ahí como ustedes creen que no le creen que no le mueven creen que no es bruto donde esta Tancho donde esta Tancho creen que no es bruto tu crees que y supuestamente sabes de motos niño no no pero no me meto es profesional es mas que vos y ese de pique no servia papi tenias que probar que no encendiste no aquí la he probado y según la bajada se enciende cualquier moto y chugas diciendo que la aguja del contador de la gasolina no servia porque estaba full según eso y 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 que chuga en bicicleta, anda ah bueno, ahí sí tiene razón él acabó la moto, por eso ese es amor puro imagínense que ella pidiendo camioneta nueva ya no hombre, ella va a aceptar a una una por ahí, una amiga la Bessy la Bessy en un tiempo acepto a alguien que anda en bicicleta la Bessy